Yo que nunca imaginé Será que cuando llega no espera Será que el amor rompe fronteras Pero el amor tiene esas cosas llenas De amores y de penas Cuando un corazón ya tiene un sentinela Que lo protegerá en el cielo y en la tierra Me duele decirte sí Mentir que me hace morir Quiero que seas muy feliz Aunque seas sin mí No le digas mi nombre No me mires así Yo también he sufrido bastante Yo ya, ya no puedo vivir No le digas mi nombre No me mires así De dolor a dolor se hace carne Quiero que seas muy feliz Bueno Yo que nunca imaginé Que algún día iba a vivir Esa alegría al sentir En mi pecho por ti Que la vida es así Llena y vacía al fin Será que cuando llega no espera Será que el amor rompe fronteras Pero el amor tiene esas cosas llenas De amores y de penas Cuando un corazón ya tiene un sentinela Que lo protegerá en el cielo y en la tierra No le digas mi nombre No le digas mi nombre No me mires así Yo también he sufrido bastante Yo ya, ya no puedo vivir No le digas mi nombre No me mires así No me mires así De dolor a dolor se hace carne Quiero que seas muy feliz Muy feliz Dígale Dígale No le digas mi nombre No me mires así Yo también he sufrido bastante Yo ya, ya no puedo vivir Yo ya, ya no puedo vivir No le digas mi nombre No me mires así De dolor a dolor se hace carne Quiero que seas muy feliz Muy feliz Sígueme